Hola, muy buenos, les habla Manolo Lama, conmigo Paco Gómez. Vale, si esto es para decidir quién es el mejor de Oeste, y luego tocará la gran final. Entró con mejores, ¿no? Sí. Vale, entonces quedarán tres partidos, ¿no? O sea, la final de Ida y Vuelta, pero la gran final no sé si se ha ido y vuelto a la final. Aunque parece que las Quiridas... De momento no se va a ganar. Bueno, el Charley tiene dos estrellas, nosotros tenemos tres. Vamos a intentar, ¿eh? No llevamos a cero ninguno. Pondremos nuestra mirada en él, no para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Tenemos que cambiar su posición. Todos hemos visto que va como un tiro, Manolo. Son cuatro... Como lo que rey se ha marcado para la Copa. Hemos llegado lejos, ¿eh? Sí. Te esperaba que llegara un poco así de lejos, ¿eh? ¿Esperabas que costara tanto? No. No, sí, no. No, sí, no. No, sí, no. No, sí, no. No. Esa es la dirección del equipo visitante de la jornada de hoy. Pero normalmente es uno, vamos a enfrentar uno, diferente. Primero, Betrán, por Silva, Philips, Beckerman, Samir, Renan, Semarino, Cosima, Plata, Paquio, Salim, Renan, Silvacar, Lendon, Barre. ¿Qué? ¿Qué? 4-2-3-3. O 4-2... 4-3-3. No sé, menos que sea un 4-2-1-3, pero nadie puede ser. Depende de cómo lo enfoquen. Mira, esta mancha. Colocándose. Pero igualados. Hoy haremos historia. Hoy no nos interesa hablar a la pelu. Malta, que no es mal que no. Hostia, solo, ¿eh? Te vas solo. ¿Por qué no hay nadie? La juguera acaba pronto y toca volver a presionar. Te vas solo, tío, ya. ¿Cómo se ha pasado, tío? Ahí va. Poco a poco. No sé si se olvidó de su cumpleaños. Se quería compensar. Tío, a ver este tiro, ¿eh? Sí, no, te vas. Puede aprovechar el espacio. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Es el único marco. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Cada gol que desmarquemos a ellos, aquí les va a pudear. Aquí les va a influenciar los goles que marquemos nosotros. Nadie. Nadie. No sé por qué ellos aún pueden marcar los goles. No, lo digo. Porque si nosotros, por ejemplo, ganamos con resultado cero. Mejor. Hay que defender mejor que atacar. En este partido. La ocasión está ahí. Ponte. Vale, cierra. Cierra. ¡Giovanni! ¡Uuuh! Una palabra muy justa, ¿eh? Mira que la paró. Justísima. A ver qué hace Hunter con el balón. Mira, va el control. Avanza hacia la meta contraria. Sin encomendarse a nadie. ¡Qué bien ha visto a su... ¡Ah, dale! ¡Eh! ¡Se quitan! ¡Eso era gol! He subido a siete. ¡Para en pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva a tres! ¡Tú esto cuatro, tío! ¡Vájate! 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 ¡No hay mejor! ¡No pasa! ¡A Xante no le pasan bien los balones! ¡Tiene como un escudo de nada vibra! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¿Qué hace que los balones automáticamente fallen cuando están en contacto con él? ¡Por la tarde le llegan los balones de puta madre! ¡Vájate! 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 Ahí lo beneficia también para remontar En caso que vaya mal porque si va que lo hago dos y ahí va a marcar uno y marcar uno que no tiene doble, ¿no? ¡Bueno! Creo que seguimos cumpliendo la racha de que la semi será más dura que la final ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡No, no he cuenta! Aquí no lo pone como campeón es oeste La primera que tiene De aquí a cero Vamos La gente La gente como se pone Le diga el equipo que suelta Solo que vemos Por robo a cero Es lo próximo Para que vayan más rápido El colegiado está pensando Si que vayan para arriba Me gusta que hayan puesto el efecto De que la gente cuando va a recibir el balón Se se aparte Lo normal Si te viene un balón No lo vas a recibir Es lo normal, ¿no? Creo A qué velocidad vienen esos balones Balón de Roberto Carlos ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a pillarlo? Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Pero es que no le pasa A Hunter no le llegan los balones bien Joder ¿O seré solo yo? Provincial recuperando la pelota Venga, este día a cero No me interesa aquí Chicos Jehuikan 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 Puta Hunter arranca el motor Y sale disparado a la zona de ataque ¿Eh? ¿Qué tío? ¿Penalti? Ha sido penalti, tío Ha sido penalti ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¡Hunter! Se lo va a recabar en todo, ¿eh? Penalti a Hunter Qué cabrón, tío Se ha visto claro, tío Mira, se iba solo Y mira Sí La falta es tan cara como con tu lente Mira, marca Que te estrenarías con Hunter Penalti resuelto 8,3 de puta madre Y el cabrón la paraba Sí, sí Me ha adivinado, ¿eh? Me ha adivinado Y eso lo ha cambiado en el último momento Muy bien El británico lo perdona Desde los 11 metros Se ve que el chaval No se asusta 13 de goles Hunter no se esconde De hecho Él ha pedido Tener el penalti ¿Sabes qué he pensado? Lo visiona Yo por un momento había pensado Que ya lo lesionaban Y ya A ver No es malo en verdad Tanto de la lesión Porque aquí No, en el camino Lo tienen configurado ya Las lesiones ¿Sabes cuánto pierdes? Partido Eso significa que Si nos hubiesen lesionado aquí Iríamos al gran campeonato Sin nada Pero me pone nervioso eso Dependemos O sea ¿Nos vemos? Sí Solo nos hemos lesionado En el modo historia Del año pasado Dos veces Dos partidos de liga perdimos Nos perdimos dos partidos de liga Se ha chocado Qué buena Qué buena dio Atención Que hay un jugador Sobre la hierba Eso parece A ver si puede seguir jugando Yo no las tengo todas Cuidado El balón vuelve a sus pies Y puede centrar con espacio Te recuerdo que íbamos así Contra el otro Sí, sí No, a fin de cuentas Estar a cero Es mucho más rentable Que ir a uno Sin duda No, porque estando a cero La putada para ellos Es enorme después Claro Más puesta arriba Por eso para que no lo sepa Porque cuando hay ida y vuelta Está lo de En caso de igualdad Que los goles marcados Fuera de casa Van en doble ¡Eh, tío! ¡Cómo van, tío! ¡Otra vez, eh! A ver Por verdad Hay puto Jones, tío Amarilla ¿Tiene amarilla este ya o no? Amarilla, tío Pero antes tenía amarilla no No estáis Y tiene claro Que es cartulina amarilla Sí, sí, está ahí abajo Tenta fuerte Mira lo Mira lo Uf, casi Ahí va a lesionar, eh Cargo van 3-0 ¡Qué buena! Está en la zona de peligro Bien Es que no, corre Los Ángeles Galaxi Pueden aprovechar Toda la banda Para explotar El equipo rival ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! 4-0 Si lo celebra Manolo No se le ha jugado Un remate de cabeza Para poner en la escuela de fútbol Ha molado, eh Ha estado bien ahí Ese para cabecera, eh Muy bien la trayectoria Uf, la ha rebotado Porque ha marcado los pies Sí, y la ha rebotado Y justamente ha ido a su cabeza 4-0 en la final Pero el rechace Ha caído a pies de un rival Y ya no ha podido hacer La final es semis Si la hubiera bloqueado Si la hubiera bloqueado Se hubiera evitado problemas La pre-final, ¿no? Ya, eh Sí, sería eso Sí, sería eso Sí, sería eso Sí, sí Dos santa Hunter controla la bola Ahí puede haber una oportunidad Bien Porque a este nivel A este paso Estamos 8-4 A las alturas En la tabla de eficiencia Está bien Se ha acabado la primera parte Sí, bien Se ha acabado volando Sí, sí, nos he enterado, eh ¿Sabes que llevamos toda la puta tarde jugando a FIFA? Sí ¿A esto? Ya lo creo Ja, ja Está pasando Ah, no, sí Ya hemos marcado con Hunter El penúltimo escala Uy, pesadilla Así, mira Hostia, tío ¡Ess! A ver si forza, que no No te despiste Ahora que puede llegar el contraataque ¡Ess! ¡Ess! He pegado ahí ¡Ess! ¡Hostia puta! Ja, ja, ja Ahora que no estamos en un buen momento Mientras no ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez, tío! ¡Fudir! Entra Casi consigue arrebatársela ¿Pero has visto cómo han ido, tío? ¡Otra vez al mismo jugador! Ya, tío No quiero irse mal ¡Abra, a la 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 la! ¡Abra, a la la la! ¡Ja! ¡Tengo aquí! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué se chuta! ¡No chuta! ¡Te veía ahí! ¡La primera parte que ha realizado! ¡El colegiador no la ha jugado por posición de la notaria! ¡Sin ningún tipo de discusión, Manolo! ¡Así es! ¡El árbitro no la ha jugado por posición de la notaria! Bueno, ahora mismo, ¿cuántos goles tienen que marcar ellos? En nuestro campo para putear ¡Perfecto, hermano! ¡A pie de campo! ¡Ah, la vida! ¡Ay, está creando peligro! ¡Ah, vos! ¡Uf! ¿Cómo tiene que quedar en nuestro campo? Ya mínimo, resultado mínimo Para putear ¡Aproba! ¡Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada! Aunque antes no nos han metido ¿Cuántos? ¿Dos, no? ¡Sí! ¡Ah! Y luchando nosotros ¡Sí! ¡Peligro, peligro! ¡Qué bien! ¡Qué bien el chicharro! ¡Ah! ¡Por qué poquito! ¡Por qué poquito! ¡Por qué poquito! ¡Hay cambio! ¡Yete por Alessandrino! ¡Cambio! Bueno, bueno, creo que han hecho bien No en hacer cambios ya Es que como vamos ganando Por diferencia Dicho, venga Que descansen, ¿no? Para la vuelta Sí Oportunidad para centrar Pierden la posesión Y jugarán a regal Pues sí, tú Mientras no me pille Dentro del pase Entra Pasegui ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué cerca está el gol! ¡Uy! ¡El rebote y esto! ¡Sí! ¡La pelota de 14! A ver, ¿qué nos dice? ¿Quién? En Los Ángeles Galaxi ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y sí! ¡No ha marcado! Vale, ha marcado Pero con él Sí Ponte No estoy Saca el corner ¡No ha marcado! ¡No ha marcado! ¡Cuidado! ¡No tiene ese hombre! ¡Uy, se puede! ¡No corre! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese ha ido el aire! ¡Ya está el cambio preparado! ¡El jugador que entra de refresco! ¡Sin duda creeme! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Con tres! ¡Con tres! ¡Eso sí que era noticia! ¡Estás loco tío! ¡Con tres personas como me había ido! ¡Bien! ¡A ver ese balón! ¡Bien! 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 ¡Incresivo! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué pasa tío! ¡No me pica a nadie tío! ¡No me pica a nadie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y como estoy jugando no me puedo rascar! ¡Bien! 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 ¡Que hacha fuera por tanto saque de banda! ¡ανciar! ¡seguramente agradezca el descanso después del derraje de facultades que hemos podido ver en vivo y en directo Paco! ¡Dalicuco! ¡Van! 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 Espina. ¡Ven, ven! Sí, sí. ¡Tiene que ir con Hunter, joder! ¡No me deja! ¡No me deja, no! ¡Ahora no! ¡Este mete! ¡Ahí lo tiene! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ole! ¡Ole, chaval! ¡Lo has visto, venga! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡No es lo mal que te he esperado, tío! ¡Ja, ja! ¡Lo has visto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Supo dónde colocarse y remató a Temarropa! ¡Ya ha llevado goles definitivamente y está de dulce! ¿Te lo esperaba? ¡No, tanto no! Creo que lo tenemos muy bien ahora, ¿no? ¡Uh! ¡Ante todo cero! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el saque de esquina! ¡Si manejamos un resultado cero! ¡Córner bien sacado! ¡Ese centro iba directo al guardameta! Ok, perdiendo tiempo. ¡Sí, claro! ¡No hay que salir! ¡Alessandrini! ¡Está en disposición de disparo! ¡Bien! ¡Echando ahí bien! ¡Halo! ¡Hunter! 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 ¡Qué pedazo de parada! ¡Ya sabes! ¡Ante la duda! ¡Sí! ¡Ana esta duda! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Cuidado eh! falta y se cree mucho mientras se mantenga así no porque nos va a beneficiar mucho cinco ceros tienen que marcar cuantos cinco también y que no les marquemos el ataque llevaba a peligro pero la defensa con los carlos con górner con todo el artesano no ha sabido trenzar la jugada hay que trabajar más Llevamos dos, eh Y faltarían tres, ¿no? Sí Cinco goles con él y nos dan 10.000 seguidores ¡Eh! ¡Muy mal! ¡Uy! ¿No ha podido marcar uno de esta vez? Sí En fin, todo el rato sigue Ya se me olvidó lo que es tener la porción de un que Se lo está poniendo complicado Voy con él No, tío No ha pasado, no ha pasado Por lo que yo me esperaba, Manolo, sé que no me hace en mi caso Tres minutos, ni uno más Ni uno menos Mira, tres minutos más Cambio de banda ¡No! ¿Dónde vas, tío? No avanzas eso Cuando quedan tres minutos, tío Joder, quería cambiar de banda Pero que no Te gusta ese balón en profundidad Puede haber peligro en esa jugada Intenta el disparo Bueno, mal No hay un manto fallado No se ha perdonado No, pero no Eso es algo cuando, no lo que sé Hacemos Con algún partido por Terri Acero No hace ilusión Una lástima Una lástima La jugada tenía muy buena pinta Perfecto Y suena el míster Bueno, vamos a ver qué dice el míster ¿Qué nos cuenta el míster? Aún queda la vuelta para el entrenador de los Galaxy Pito cero, tío Tiene que dejar Y luego le da Alejandro Hemos cumplido los requisitos Bueno, con esto yo creo que tenemos la final asegurada A ver, al menos Al menos una parte Resiliento Muy bien Muy bien Tiene quitado Correcto Es un triple Triple Estos son puntos extra, creo, ¿no? Tiene pinta Yo creo que estos son puntos extra Bueno Lo vamos a... Hemos recuperado la racha, ¿eh? Hay que marcar Ya ves, un penalti y un normal Vale Ahora Haremos entrenamiento Y cortaremos Sí Que está bastante bien ya Junto a mí se encuentra Alex Hunter De los Galaxy Alex Hunter de los Galaxy De los Galaxy Yo voy a decirlo va a pasar ahí ¿Cómo te sientes después de causar un impacto así en el partido? ¿Cómo te sientes después de causar un impacto así en el partido? No habría conocido sin mis compañeros No podría haberlo hecho sin mis compañeros Han sido un grupo increíble desde que llegué Y el mérito de mis goles es suyo Gracias por todo Ahí, ahí, ahí Humildad de todo Muy bien No es que si no llega a los pases Sí A ver los puntos extra Uf, casi 81 Bien, ciclo cero, chaval ¡Hombre! Se ha... Se ha notado Bueno El rendimiento ha ido bien De momento, ¿eh? A ver Vamos a ver qué dice las cosas de aquí ¡1 a 1 han quedado! ¡Uh! Buena Pónganos de... Ah, pues quedaba poco ya, ¿eh? Sí Vete a... A entrenamiento Y lo dejaremos ahí Sí, sí Buah Ahora estoy más tranquilo y contento, ¿eh? Se nota, ¿eh? Llevas 5 goles de ventaja Para conseguirlo, deber... Pues yo mantener algo Se hace el corte y ya está Sí Ahora Vale Este es el... Este es el que ha hecho tú antes, ¿no? ¿Este es el que ha hecho tú antes, no? Sí, sí Ese mismo Ese mismo Este te lo habías puesto en... Lo he visto aún más fácil Darle con... Primeras Pero más fuerte Ahí Bien Sí, sí, sí Más fuerte Exacto Tampoco otra barra Pero... Vamos a ver Ahí está Se ha llegado Bien, decidí bien Y... Perfecto Bien, bien, bien No he dejado que toque el suelo ni nueve Ahí está Y falta el tuyo Para finalizar Sí Sobre la valla A ver Este es lo mismo, pero... Con esto Sí Con una valla en medio Ya ves No es muy alta, parece Ya, pero tiene que ser en esa zona, eh Ya, la putada A ver, ponte Vale, de zona a zona, eh Controla, controla Sí Bueno Bien Casi lo tienes Ya lleva el bien Monte para allá Ahora se la pasa, así que marque Uy, excelente Jeje, ya está ¿Cuánto sube? Lo veremos Mucho o poco Lo veremos ahora 81 todavía no llega Le queda un poco a este hombre Uy, casi sube eso Le posiciona a ataque ¿No? Ponía ahí Sí, posiciona a ataque Le ha quedado Le ha quedado una Nada Pues nada Perfecto, vamos De momento vamos muy bien Muy bien, muy bien Hemos tenido dificultades Pero Tenemos que ir superándolas Sí Vale Chavales Estamos muy nerviosos Estamos a punto de acabar El capítulo 4 Del camino Con Alex Hunter Jugando con Los Ángeles Galaxy Contra el Sun Lake Y estamos Tremendamente nerviosos Aparte de otras nuevas que estrenamos Que se llaman como él Estamos muy nerviosos ¿Por qué razón? Vale Estamos ya En la final Del territorio oeste Estamos en la final Del territorio oeste Y bueno Conquistando a América Exacto Y para ello Pues digamos que hay como dos finales Una en la que es Como la de oeste Y otra que es la El mejor de los El mejor de los Como son los territorios El mejor de los Sí El mejor de los dos Vale Entonces os digo Este es el partido de vuelta Porque como no hemos jugado Nunca hemos jugado la MLS La MLS No, no MLS Vale Nunca hemos jugado este torneo Por lo cual desconocíamos Que había Y de vuelta Eso nos ha favorecido bastante ¿Por qué razón? Vale Porque ahora mismo Estamos jugando la vuelta Y Y vamos Porque es una estrella Sí Claro Es cuatro goles En los tres últimos partidos Y recordemos que gracias a nosotros Estamos jugando los dos aves Llevamos 5-0 Arrastrando desde la ida Jugando en casa Con lo cual tenemos un resultado Bastante favorable Porque al haber acabado cero En nuestro campo Lo tenemos bien aquí ahora Y cuando me trajo El Sibafeliz Ve que más salió Rescansa No se ven muy si va en planta Porque el Sibafeliz 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 No Va correcto Un sistema muy tradicional Manolo La principal característica Son los extremos Estos Nos tienen que marcar 5 goles Para perder Pero no somos ni uno Y no somos ni uno Lo veo muy difícil realmente En todos los partidos Somos marcados normalmente Al menos uno Creo que no hemos acabado Ningún partido Con un 0 Con un 0 Hay que decir así No, no, no Estoy mandando Con Hunter Chau Dos saltos A ese mini El otro dos saltos Zordes Tío para mejor Gesset Villarreal Villo Pedro A Schornick Me da tiempo Me da tiempo O sea Tienen que hacer los tiempos más cortos Tienen que hacer los tiempos más cortos En FIFA Si no No me da el tiempo Decito a los nombres Me tiene que poner el entrenador Y los cabras Los force de línea también Eh Está superando De déficit Si Hay que seguir mejorando Te está superando Así que Racer ¿Preparado? Si ¿Al vitro? Al vitro Al gate Al gate No es que me importa Es un gran actor americano Tío Bueno, es americano Es probable que sea de aquí Muy bien Yo soy el rojo El que tiene un poquito rojo Vale Así que Ya sabes Nuestro objetivo es Ganar, ganar, ganar y ganar Exacto Toda humildad Toda humildad Solo ganar Como decía el gran Ahora con eso ¿Saben qué? Sí, ganar y ganar y ganar Una frase Sí, sí Ha sido una entrevista Vale No confiarse No confiarse No confiarse con tener el 5-0 No confiarse Cuidado Ya empezad Ya empezad Esto es tío Fejado El centro sale de la zona de peligro Joder He hecho ganar Por eso Vamos La contra La contra Los Ángeles Ángeles Galaxy Tiene un hombre de equipo A lo mejor es un equipo Como ves Es llamado así Mal pase El mister parece que solo te mira a ti Porque a lo demás no le dice nada Recupera la pelota La jugada Estoy en ello Hunter Mete con Hunter Vamos Mete con Hunter No, no puedo Veo todo a favor para que se monte el contraataque Joder tío Vamos Este es muy retrasado Tío, me ha atrasado Venga Oh, que buena Hunter Vas a emitir Pero tío, que me la está quitando No No pase No me ha quedado El mister no me mira a mí Solo mira Hunter Oh, que buena Oh, que buena Que mierda Esa mierda que me está Me ha sacado Jaja La puta Vamos Vamos Oh Oh No Minuto 12 0-0 Y encajando 5 en total Menos mal que llegamos a los 5 goles Yo lo digo Menos mal que llegamos a los 5 goles El partido es desastroso Es lamentable Tío, no es Toma a Rosero Tío Toma a Rosero Que es como el Ese hombre Ese hombre es mi ídolo Tío Casi cantado Reza la bola Es mi ídolo Tío, eh No ves la manera que tiene De exageradas cosas De exageradas cosas Si no lo hacen penalti al Madrid Es un atentado Eso es víctima de terrorismo Tiene que haber una conspiración seguramente Es eso Siempre hay conspiraciones Donde va él Siempre salga la palabra Conspiración No ha calculado lo suficiente Aquí hay una conspiración, eh Eso funciona así Siempre hay una conspiración Una conspiración contra el Real Madrid Que es así más o menos como lo comentan Sí, sí, tal cual Más o menos como lo comentan A ver, eso A ver, que eso se le llama periodismo Bueno, una parte del periodismo Implica inventarse una parte de los artículos No ¿Y si no le he tocado? Penalti El árbitro seguro Pero me lo he cargado al menos ¿Ves como hay una conspiración? No, se levanta, está bien Vale, amarilla Ya verás como Te va a tocar a Paralda No, me toca a mí Vamos, Desi ¡Paradón! ¡Qué es mi Paradón! Desi, dos penaltis que llevas Paralda Seguidos, eh No llevo penaltis encajados No llevo penaltis encajados Y he parado hoy, chaval Mira la religión Mírala Contemplala Con suerte o sin duda Mírala Empálmate con ella Empálmate con ella, chaval No sé por qué A lo mejor es porque ya me conozco al tío cuando diga Qué grande Joder, estás más parado, eh Joder Por lo malo que eran los penaltis Bueno, en PSP fui el que salvaba los penaltis ¿Es verdad? En PSP cuando hacíamos las temporadas en PSP Yo salvaba los penaltis Acuérdate Esas semifinales duras con penaltis Y me hacía yo las paradas Bueno, y los goles muy mal en penaltis Estás aquí Los goles en penaltis muy justos, eh Los marcaba al filo El portero ¡Eh! 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 Tres cabras han venido por aquí Que no nos lesionen, por Dios, eh No quiero lesiones Que lesiones sea un partido Eso Y si es un partido nos perdemos la final Vamos decir Le vas colgándola ¿Colgando? Colgando el balón Colgando en tus manos ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! La conspiración de Los Ángeles de Gala Así se ha manifestado Va a quedarse en el centro No supone ningún contratiempo No, ya O sea, se ha tirado ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué pedazo de parada! Era dificilísimo A mí, a mí, ¿sabes que me gustan esos programas? Que lo viven, tío Ya ves Lo viven más que los futbolistas Detrás de ti ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Sí, señor! ¡Penalti! 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 ¡Han! ¡Me ha hecho penalti, tío, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Me digo revés! ¡Penalti o penalti, ¿no? ¡No, no, sí, sí! ¡Clarísimo! ¡Mira! A ver, mira cómo has... ¡Mmm! Bueno... Pero... La ha perdonado, ¿eh? La ha perdonado, no ha sacado tarjeta, ¿eh? ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Pum! ¡Qué bueno encima! Venga, vamos, por favor, marca con Hunter. ¡No la cagues! ¡Suuuuuuuuuuuuuuu! ¡Aaah! ¡Golazo! 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 ¡El público atonizo! ¡No se ha levantado! ¡Se ha quedado flipando! ¡Golazo! ¡Golazo! No, eh, tío. Se ha entrado un ataque, ¿eh? Lo he... Ha sido la primera vez que lo he vivido tanto. ¡Jaja! Me ha poseído el rocero. Sí, sí, qué crack. Le dieto un poquillo de agua, por favor. Sí. Me ha poseído el rocero. Tú sí que. Y vamos ganando. Eso. ¡Aaah! Este acaliente sale bien! Y todo. Nos faltan los goles con Hunter, ¿eh? ¡Vamos, vamos, Vati! Nos faltan los goles con Hunter y lo tenemos. Madre mía, se me ha ido tío, eh Se me ha ido, se me ha ido Tendría que empezar a comentar así los goles a partir de ahora No, no, tío Por dios Eh, míralo Solo hay que ser momentos puntuales Si no a la gente la hemos acostumbrado Ah, las emociones fuertes Si luego la gente está tranquila Ya la gente va, ya la va a cantar O sea, toca hacer goles inesperados No, cantadas inesperadas Mira, mira que cambió Oh, oh Casi Necesitamos dos goles más, eh Hunter Hunter No te lo has esperado, esa canta de penalti Qué va Es que me has subido, tío Me ha hecho el penalti, a mí tú lo paras Y tú lo marcas Cuidado Fuera Qué va ¡Pum! Tengo que mirar que me he hecho en el escuy, eh Jajaja Creo que eso no es azúcar, eh Ese yo creo que no es azúcar, porque no me está sentando bien para comentar No da nada Vale, ojo Siete con cinc... O sea, sube 1,5 por marcar penalti, me parece, eh Otro penalti no creo Penalti son cosas puntuales Bueno, en el momento lo tenemos bien Menos mal que no hablo ¡Qué paradón! Alguien hizo un parada Todo Gracias Sí, sí, tú aléjate ¡Vale! ¡Qué buen pase! ¡Llévatelo! Ya que no podías ¡Ajiste de abajo! ¡Pimera! ¡Buen centro! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Echo con Hunter! ¡Oh, qué paradón! ¡Oh, Dios mío! 8,1, tío ¡Buen tío! ¡Buen tío! ¡A ser el segundo! ¡Pasa aquí el Hunter! ¡Aquí! ¡Hunter controla la bola! ¿Córner? Sí, sí, la ha provocado La ha provocado ¡Córner! ¡Córner con él! ¡Magnífico saque! ¡Oh! ¡Pasa, pasa! ¡En otra juego! ¡Qué pita! ¡Ginal! ¡Qué pita! ¿Falta? ¿En primera parte? ¡Ja, ja! ¡Fuera de...! ¡No sé, no lo sé! No sé, casi ¡Falta! ¡Sinceramente, no sé! ¡Ha sido falta! ¡Algo desconocido! ¡Peligro, peligro! ¡Pero hay que llamar al cuarto milenio! ¡El árbitro señala! ¡El final de la primera parte! ¡Ahora sí se ha acabado la primera parte! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡1-0 con penalti! ¿Cómo lo ves? ¡Esto está mal! ¡Desastroso! ¡Ja, ja! ¿Cómo puede ser que solo ganemos con penalti la primera parte? ¡Eso, eh! ¡Os habéis acomodado! ¡Con el 5-0! ¡Vamos a ver! ¡Barcos y putas! ¡Os están sentando mal! ¡Veis la vergüenza de los Ángeles Galaxy! ¡Vale aquí! ¡Está atravesando todo el campo! ¡Está atravesando todo el campo! ¡Va ahí se mantiene! ¡Chuta! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡El saque de banda favorece! ¡Vale ha sido penalti! ¡Ponte, ponte! ¡Estás ahí! ¡Aquí vas a la Hunter que está ahí! ¡Jona Zando! ¡Alti! ¡A final hay que ganarla! ¡No! ¡Si te parece voy a ir a comprar la entrada y la veo de fuera! ¡No, no! ¡Pero digo que no te centro en el Hunter a la final! ¡Por eso me centro aquí ahora! ¡Exacto! ¡Es uno bueno decir! ¡Este veo! ¡Mira lo con Hunter que se está recorriendo este muchacho! ¡Todo la banda está afectando! ¡M está en suave! ¡Te veo bien! ¡Vamos a avanzar! ¡Se lleva el balón! ¡Se está acercando! ¡Vamos con el balón! ¡Se está acercando! ¡Se lleva el balón! ¡Pasa otra vez! ¡No vas a recorrerte todo el campo tesoro! ¡No sé! ¡No ha entrado la Vena! ¡No ha entrado la Vena! ¡No ha entrado la Vena! ¡Igual puede! ¡Fuera! 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 ¡Y atención que el Mr. Pide a cambio! ¡El Colacho! ¡Ja! ¡El del 108! ¡Gol Pedro! ¡Por debatando a Santos! ¡Uno de los dos! ¡También lo matando a Santos! ¡Y son justamente dos! ¡Uno es Giovanni! ¡Para la jugada podría ser peligrosa! ¡Habrano de los puestos por el nombre! ¡Más que por los Santos! ¡Ya ves! ¡Llévate la team! ¡Mirame aquí! ¡No! ¡Estoyando! ¡Ahora sí! 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 ¡Definiendo con maestría y calidad! ¡Va el 10! ¡Pase de Zardes! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por Dios! ¡Qué desas sonido! ¡Tengo demasiado volumen! ¡Hoy está muy... ¡Tengo volumen! Tranquilo, dentro de tres horas estoy afónico. ¡Por eso! ¿No es la que da? ¡No entiendo cómo lo hace Manolo o cómo lo hace los demás! ¿Cómo hace Roncero para comentar todas las noches y sin beber un vaso de agua? ¡Ya vas a ver! ¡Están acostumbrados! ¿O es que su casa habla así? ¡Pira, Matín! ¡A ver quién remata al final en el área! ¡Pero bueno cariño! ¡Pero quién mira el afilete en parras este! ¡Esto es una conspiración contra mi estómago! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¡8-4! ¡Uy de oportunidades! ¡Bien! ¡Bien! ¡Olé! ¡Triplete! Bueno, hat-trick ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen despeje, Dios mío! ¡Qué mierda despeje! ¡Ojo! ¡Vete! 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 Estoy aquí para estar en chutear ¡Esto puede ser gol! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Pasa aquí! ¡Aquí! ¡Está con esta asistencia! O jugada O oportunidad Bueno, a menos ha marcado un diferente Sí Y no jardes, que se está volviendo un chupón Ha marcado el 20 El 11 Casi todos ya Y nosotros de penalti, qué vergüenza Atención, hay cambio Jet Jet ¡Puera de Sandin! 0-3 Y todavía queda, eh Todavía nos queda Para una ocasión más A ver qué hace Una, pero ¿con Hunter? ¿Cuánta? Vete A ver si llevo con Hunter La ocasión está ahí ¡Aaah! Lo he visto Pero lo han visto yo más rápido Pues 8-0, eh, al final ¡Ojo! ¡Ese pase profundo y ha cerrado el buenísimo! ¡Bien, Tim! ¡Hop! ¡Hop! ¡Pero no estaba diciendo al perro que salte, coño! ¡Hop! 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 El perro no va a saltar así No, no puede, tampoco puede saltar Yo no creo que pueda saltar Bueno, para subir a la cama y la silla sí que sube ¡Pero para saltar de un mueble a otro, no! A ver Solo el gato Solo el gato Alcernándose con el balón controlado Ronca el cabrón, tío Es el único que se le escucha en casa es roncar, eh Eso sí Y menos mal que tú me dejes a tomar por culo en el comedor Y la habitación está al otro lado de la casa Y se le ha ido roncar al perro ¡Pero cómo puede ser! Buen saque, cuero al área Uy, eres sí ¿Qué come este perro? Aquí estoy yo y veremos cómo termina Lleva por aquí Pasa aquí, tío El balón queda suelto No, ahí Tras esa entrada Sí, vete, vete ¿Cómo? Vete Fuera ¡Ah! Tal vez estamos suiteando a otro No, 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 sigamos Lleva a atrás, tío Me he ido a pollo Pollo aéreo Pasa La recupera en el área Es que le damos jugadas con él Nos faltan dos goles, eh Dos, es que está cerca ¡Puta! ¿Eh? ¿Hustías? ¿Con amarilla y todo? Claro, tiene una pista antes No, estoy mirando a mi jugador ¡Ah, cabrón! Claro, yo miro al balón No... No sé si hubo intención de jugar el balón No me ha ido a ver ahora, Víctor ¿Quién pasa? Queda cuarto de hora Más lo que ha llevado el colegiado Vienes, sí Vienes, sí Vienes, vienes, vienes Vienes, vienes Vienes Koul busca huecos en la defensa Y un fazhunter Pasa, pasa Chuta ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo da deshunter, Dios mío! Esto sí que es fútbol Y lo demás son tonterías No se ha visto otro gol igual en el mundo En el espectáculo ¡Dios mío! ¡Qué golazo da deshunter! ¡Qué golazo da deshunter! Marca el tercero ¡Ya está! Objetivo cumplido Y hat-trick Eso, eso La vida Encima es 9,3, ¿eh? Ya, es ¿Sabes que si...? Sí Vamos El Stampshoot la pilló Sí Va a pillar el Stampshoot Un Stampshoot muy brutal No voy a hacer Stampshoot a los que llevan el balón No, la bestia no La bestia no Hay cambio Le dará un poquito de oxígeno ¿Cuáles son las posibilidades para su equipo ahora? Perfecto, hermano A pie de campo Digo de no caer más a la dignidad Ah Porque son 9-0, ¿eh? ¡Joder! El balón tocado de cabeza Se va por la línea lateral Ahí fuera, ¿eh? Todo Descarga sobre el costado Sí, pero en casa y fuera de ella O sea, máquinas, tío Y en la cama también ¿Y tú? Antes está muy lejos Así que ves Ven Está muy lejos, te estoy diciendo ¡Cámbialo, coño! Que no llego Tú ves 8 minutos le quedan a las jugadas Para cambiar el resultado de la electrónica Que viene, que viene este hombre Quédatela Ahí Vente Más polla posible Pasa, pasa aquí Tú te vas por la banda Vete por la banda Vete por la banda Pasa, pasa Pasa, pasa Que no me dejan Estoy buscando hueco para mí también Para mí es hora Vamos Suena el silbato Falta Falta Bueno, a las malas Nos queda la final entera Con marcar con él, ¿eh? A las malas No se lo pierda La falta te ha hecho A ver si en esta ocasión Amarilla Lesión Lesión puede ser, ¿eh? A ver ¿Qué dicen los árbitros? Amarilla, ¿no? A ver Sí Qué barro Me voy a llevar todo de mierda A ver Si se calman un poquito Me cierro Me voy a ver Punta el Hunter Es decir Que te centro Sí, pero no te puedes Fora el juego, tranquilo Voy, ¿eh? Allá voy Vale, acércate Vamos, va, va Qué golazo Qué golazo de Zardes 5-0, tío Otra vez El cámara ya en ese foto, ya Sí, pero es que te has hecho un gol tú mismo Te has hecho un gol tú mismo, ¿verdad? 0-5 Viene el 88 Zardes es el bueno, tío Tiene la misma nota que nosotros, ¿eh? Sí, tiene la misma nota Lo que pasa es que a Zardes Yo creo que Zardes es mucho mejor para el regate Sí Pero yo creo que Zardes es lo que tienes que correr más Ni el gol de la vergüenza, tío, ya Ni el gol de la vergüenza ¿Fue el portero? No Ah, no, no sé Ya saben que está perdido No son tontos, decimos ¡Uy! ¡Aún, tío! ¡Dios mío! ¡Qué paradón! Vaya parada se ha marcado ¡Pero que la ha quedado muy de cerca! Sí ¡Túan Sáquez juega al área! ¡Juelga en la bola al área! ¡Pero que la despeja! Creo que podrás, ¿eh? ¡Persiona la, presiona la! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ha pasado el portero! ¡No se la juega! ¡No, no! Ya has visto la presión, la notaba Eso deja, pasa Se acaba el partido ¡Uy, tío! Pues como lo ves Hemos empezado un 5-0 Nos vamos con 10 ¡Ja, ja, ja! ¡Y dos dejantes! Encima de eso, dos dejantes ¡Sí! ¡Ojo! ¿Te has dado cuenta que hemos empezado en el penalti? La racha de goles ¿Hemos empezado el penalti con la racha de goles? El 1-0 Bueno, ¿qué te parecen estas semis? Bueno, esta semi Muy genial Y ganar el partido A ver, no se puede perder esto tampoco Si perdíamos, quedábamos Nada Ahora estamos ya para subcampeón mínimo Pero, una pregunta No es lo mismo el partido que la ida y la vuelta Una cosa que te quería decir Exacto O sea, hoy tenemos que ganar aunque sea 1-0 Ya, había que ganarlo aunque sea 1-0 Mira, total 0-10 Sí Ahora vamos a entrenar un poco y una escena, ¿no? O sea, que tienen que Van a decir algo, ¿no? Somos los campeones de oeste Algo 93 minutos jugados ¿Dos goles? Gol Valoración 1 con 4 Son valoraciones buenas, ¿eh? Casi Continúa Vale, ahora Vendrá una escena, ¿no? O una rueda de prensa En plan, oye, gracias por mis dos goles Con toda la humildad Ah, no, no hay nada Mierda Bueno Bueno, por lo menos vamos a ver como aunque Nueva York ¡Uuuuuh! 3-2 Ha ganado 1-0 3-2 Y 3-2 Y en nosotros 6-2 4-3 Uf, la semis ha notado, ¿eh? Sí La... porque La... los cuartos 6-2 En plan, a ver, hemos tenido Pero 4-3 No eran octavos Porque eso cuenta como semis Lo nuestro Le antes contaba como semis Sí, bueno Donde pones semis Son cuartos Bueno, entonces sería 6-2 en octavos Sí 4-3 en cuartos Y 10-0 en las semis Es que está de puta madre Me hubiera gustado más Haberlo ganado ya Porque ahora es un momento De tensión Porque no tenemos ya goles A favor Mira Siguiente partido 2 de diciembre 25 de noviembre O sea, todavía falta, ¿eh? Se acaba ya, ¿eh? Pues mira No puede haber Ni entrenamiento Sí A un entrenamiento Sí, porque mira Mira, nos ha faltado un gol ¡Oh! Mira Tenemos la copa A punto de ganarla Puede ser un objetivo Todos los entrenamientos Como no sale Es que faltan Es que faltan Y me jode Que dar un gol Sí, tío Porque ahora, ¿qué? Ahora dependemos A la final con él A ver, hemos marcado, ¿eh? Si tenemos un penalti o algo Yo creo que podemos marcar Con Hunter, ¿eh? Se puede Pero prefiero ganar Antes que... No, ya Yo también lo prefiero ganar Pero digo que Si sale una ocasión con Hunter Intentar aprovecharla Eso sí, eso sí Escena Vamos a disfrutarla Ule Cámara del timbre ¿Qué será? Espero que sean buenas noticias Papá Hola, hijo Alex, espera ¿Qué? No quiero verte Te entiendo, ¿vale? Pero tengo que hablar contigo Necesito que me escuches Diez minutos No te pido Diez minutos Si luego quieres que me vaya De tu vida Lo respetaré Cuando descubrí que se moría Jugabas una final ¿Qué tendrías? Diez Te ha quemado, ¿eh? Te ha quemado, ¿eh? Ya no estaba en casa Las cosas con tu madre iban mal Nos peleábamos a todas horas Recuerdo un día Que fuimos de excursión Una pequeña salida familiar Caminamos un rato Y le pregunté a tu madre Si había puesto el freno de mano No se acordaba Que idiotez Toda la noche discutiendo Por el freno de mano E intentando que tú No nos escucharas Alex En serio que lo intentamos Pero todo había acabado Entre tu madre y yo Mucho más A ver, como hijo está resentido Tiene ese derecho Cuando Sophie murió Quisieron dar a Kim en acogida Cogiste a ella antes que a mí Sí Y elegí criarla Bueno, supongo que ya habías Decidido tus prioridades Mírame, Alex No ha pasado ni un día Sin que pensar en ti Pero tenías a mamá A Jim A ver, si lo miras por ese punto La hermana no tenía nada ¿A quién tenía? Tú has tenido a la madre Ella no ha tenido el padre ¿No? Sí Ella no pudo haber pensado igual Que no ha tenido la madre Hay que ponerse en los zapatos de otros Que vuelan mal Sí Joder 29 de noviembre Todavía no hemos llegado, ¿eh? Uf No lo más No lo más